La tarde de este miércoles, dos mujeres del área administrativa de la Universidad Tecnológica de Guadalajara fueron asesinadas al interior del plantel educativo ubicado en la calzada olímpica y Marcelino García Barragán. El agresor fue detenido, un hombre de 20 años quien ingresó a la UTEJ con armas blancas. Los compañeros de Guadalajara se abocan, agotan los protocolos de detención y logran asegurarlo. En el lugar hay indicios, se localiza un arma blanca que consideramos es una de las que utiliza y una especie de hacha pequeña con la que estuvo también quebrando los cristales. El fiscal del estado, Luis Joaquín Méndez, informó que el agresor también está involucrado en el asesinato de una mujer de 22 años en un motel ubicado en Washington y calzada independencia, hecho que ocurrió unas horas antes del ataque en la universidad. Tenemos ya imágenes de video donde se aprecia el ingreso de este sujeto al motel en un horario aproximado y quiero que quede así para todos los efectos legales también porque se están arrancando las investigaciones, en un horario aproximado entre las casi las 14 horas, de las 13 a las 14 horas que observamos que ingresa este sujeto al motel. En la agresión ocurrida en la UTEJ también resultó lesionado un hombre de 25 años, trabajador de la escuela. Mayra Carrillo, Jalisco TV Noticias.